¿Qué tal? Saludos desde la playa del Postiguet, aquí en la capital alicantina, donde, como pueden ver, poco a poco va recuperando su mejor versión antes de la pandemia. Y es que son miles los turistas internacionales y nacionales que vienen aquí a la ciudad de Alicante por el mes de junio, no sólo a disfrutar del sol y de la playa, sino también de una de las fechas más señaladas en el calendario de todo Foguerer y Barraquer, ya que en el mes de junio aquí en Alicante se celebran sus fiestas patronales, las hogueras. Y todo parece indicar, según la Agencia Estatal de Meteorología, que celebraremos las hogueras con unas temperaturas totalmente veraniegas. En la jornada de hoy hemos amanecido con nubes bajas matinales, sobre todo en la zona litoral de Alicante y unas nubes de evolución diurna en el interior. En cuanto a las temperaturas, oscilan valores entre los 21 grados de mínima y los 29 de máxima. El viento sopla flojo con intervalo moderado y de dirección este. Ya en cuanto al fin de semana nos espera un sábado y un domingo totalmente soleado, con unos termómetros que rondarán aproximadamente las temperaturas entre los 21 grados de mínima. Incluso podrían registrar 31 grados de máxima.